Ya no quisiera Oír tu lindo nombre Ya no quisiera Mirar tus negros ojos Ya no soporto Vivir con tus descrecios Mejor me muero Mejor me muero Estoy pagando Los besos que me diste Estoy llorando también Porque te quise Así llorando Quisiera despedirme Mejor me alejo Mejor me alejo Ya me voy amor Hoy quiero despedirme Y decirte todo Lo que yo te quise Hallaré otro amor Que me dé sus besos Quizás ni con eso Te podré olvidar Ya me voy amor Me marcho de tu lado Seguiré el camino De los olvidados Lo prefiero así Que seguir penando Y vivir llorando Por ti Por ti Da tu amor Y vivir llorando Y vivir llorando Pagando los besos Los besos que me diste Estoy llorando también Porque te quise Así llorando Quisiera despedirme Mejor me alejo Mejor me alejo Ya me voy amor Hoy quiero despedirme Y decirte todo Lo que yo te quise Hallaré otro amor Que me dé sus besos Quizás ni con eso Quizás ni con eso Te podré olvidar Ya me voy amor Me marcho de tu lado Seguiré el camino De los olvidados Lo prefiero así Que seguir penando Y vivir llorando Por ti Y vivir llorando Tu amor